Hola, mi nombre es Carlos López, Master Distiller de Bravada Vodka, mi esposa Claudia Ferrer. Para los que nos están viendo a través de Sabrosía, nosotros somos los fundadores de Bravada, la vodka de Puerto Rico. Nosotros lanzamos hace dos años en el mercado. La vodka es liviana, destilada seis veces, hecha con ingredientes premium, muy versátil. La puedes mezclar con jugos de preferencia. Nosotros nos gusta mucho con jugos naturales. La única y la primera y única vodka que se hace en Puerto Rico la pueden conseguir en todos los supermercados, farmacias, solineras y demás. Espero que les guste, que la prueben. Si no es que la conocen ya, igual en la mayoría de los restaurantes y barras también la pueden probar. Bueno, yo llevo muchos años en la industria de destilados. Este es un proyecto que lleva pues muchos años en the making, como uno dice. Yo me he dedicado siempre a la parte que es la parte de la refinería y destilería, en todas las partes del proceso que tengo mucho conocimiento. Y pues de ahí salió nuestro sueño de ser un producto nuevo, un producto local, un producto diferente en Puerto Rico que nunca se había hecho en Puerto Rico. Nuestra vodka es en base a maíz. Ese es el grano que nosotros usamos de la base de nosotros, por eso la hace gluten free. Y sobre todo que es una vodka destirada, bien hecha, con ingredientes premium y hecho en Puerto Rico.